3DO The only thing we have to fear is fear itself Maquisa, en camino Listo para constru... ¿Dónde lo pongo? Marca Listo para construir... ¿Dónde lo pongo? En camino Márcalo Ya voy Aquí Sarge En camino Aquí Sarge ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Márcalo Ya voy ¿Dónde lo pongo? Márcalo Rodando Ya voy Aquí Sarge En camino Aquí Sarge En camino Fundir Fundir ¿O dónde? En tránsito Enemigo visto A formar En camino En camino En camino Entendido Aquí Sarge ¿Qué? Afirmativo 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 Sale No pas En No pas En camino No pas En camino En camino Necesitas algo En camino Plástico bajo Ya voy Necesitas algo Ya voy ¿Qué? Enemigo visto Enemigo visto Despejado Ya voy Ya voy Nos atacan Aquí Sarge Necesitas algo Plástico bajo Plástico bajo Enemigo Ya voy En camino Ya voy Ya voy ¿Qué? Nos atacan Base atacada Fundir Edificio perdido ¿Necesitas algo? ¿Qué? ¿Qué? Despejado ¿Dónde lo pongo? Rodando A formar A formar No pas En Saliendo Saliendo En camino Base atacada Listo para ¿Dónde lo pongo? Ya voy Rodando ¿Qué? Afirmación Edificio perdido Listo para construir ¿Dónde lo pongo? Ya voy En camino Enemigo visto A formar A formar Despejado 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 Mar Explodando Ya voy ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Enemigo visto Base atacada ¡Aquí surge Necesito Necesito ¿Dónde lo pongo? Bárcalo Necesito Rodando ¿Dónde lo pongo? Rodando En camino Enemigo Edificio perdido Rodando ¿Dónde lo pongo? En camino Rodando ¿Qué? Base atacada Aquí surge En camino No pasa nada Fundir Listo para construir ¿Dónde lo pongo? Ya voy Enemigo Necesito Rodando Aquí saliendo No pasa nada En camino Necesito ¿Dónde lo pongo? ¡Bárcalo! Necesito Explodando Necesito Necesito ¿Dónde lo pongo? Unidad perdida Rodando Edificio perdido ¿Qué será? De acuerdo Despejar ¿Dónde lo pongo? En camino Fundir Fundir Unidad perdida Unidad perdida Edificio perdido Fundir Despejar Márcalo ¿Dónde lo pongo? Ya voy ¿Necesitas algo? En camino Guíanos Atacando Atacando Aquí salen No pasa nada No pasa nada Despejado Me dieron Ya voy Enemigo visto Fundir Aliado atacado ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Fundir ¿Listo para construir? ¡Nos dispara! Unidad perdida Ya voy A formar En camino De guardia Reparando Fundir Fundir Edificio perdido Despejado Ya voy ¿Dónde lo pongo? Márcalo Nos atacan Márcalo 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 ¿Dónde? En tránsito Despejado Fundir 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 Señor A formar ¿Qué necesitas? Reparando ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Necesito Rodando ¿Dónde lo pongo? Rodando En camino ¿Qué será? Sí Sí Avanz Llavo Avanzando Fundir Edificio perdido Guíanos Le veo Listo Sí Bien Sí Avanzando Unidad perdida Despejado ¿Dónde lo pongo? Rodando ¿Hay heridos? Qué lío Aquí Sarge En camino Sí Bien En camino Plástico bajo En camino Nos disparas Listo Sí, señor ¿Qué será? En ruta Fundir Listo para construir ¿Qué necesitas? Reparando Sí, señor Presente En camino Adificio perdido Plástico bajo ¿Hay heridos? Reparando Despejado En camino Presente Bien Despejado En camino Plástico bajo Rodando Rodando ¿Necesitas algo? ¿Listo para construir? Presente Enseguida No pasa nada ¿Qué necesito? Yo voy en camino Bien Fundir Presente Rodando No pasa nada No pasa nada ¿Qué será? Sí, señor ¿Necesitas algo? Ya voy De guardia Reparando Fundir Unidad perdida Sí, señor Saliendo Listo En camino ¿Dónde lo pongo? Rodando En camino Edificio perdido Maquis En No pasa En Saliendo Prep Saliendo Desparro Ya Rod Ya voy Rodando En camino Prep Avanzando De guardia Maquis No pasa Saliendo De guaya Ya voy Guíanos En ruta Bien Que necesito Ya voy Presente Avanz Rolando Avanz 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 Unidad perdida Sí, señor Saliendo Avanz Rolando Avanz Rolando Saliendo Rolando Pase Avanz De guardia Reparando Presente Rolando Saliendo Aliado atacado Edificio perdido Presente Sí, señor Preparado Rolando Hay herido Que lío Preparado Avanzando Prepa Rolando Fundir Preparado Avanzando ¿A dónde? En tránsito Unidad perdida ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? Rodando Fundir ¿Necesitas algo? Márcalo Sí, señor Saliendo Unidad perdida Preparado Rodando Rodando Aliado atacado Sí, señor En ruta Prepa Saliendo Presente Pase atacada Rolando Preparado Saliendo ¿Qué necesitas? Ya voy Unidad perdida Presente Rolando Preparado Saliendo Ayer ya voy Ya voy Ya voy Ayer ya voy Base atacada Prepa Saliendo Presente Saliendo Base atacada Base atacada Presente Preparado Saliendo Hay heridos En camino Presente Entendido Enemigo Enemigo Visto Guíanos Ya votaban Bien Ya voto Sí, señor ¿Adónde? En camino Preparado Avanzando 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 Rodando Sí, señor Enemigo Visto Avanzando Señor Saliendo Ya voy Enseguida Enciende Cargando Entendido Ayer ya voy ¿Qué necesitas? Unidad perdida Preparado Preparado Al agujero Cargando Al agujero Entendido Rodando Ya voy Rodando Enciende Al agujero Enciende Sí, señor Avanzando Presente Saliendo Presente Avanzando Preparado Unidad perdida Saliendo Rodando Preparado Saliendo Avanzando Señor Enseguida Si, señor Rodando Despejada Rodando Adónde En Trans En Camino Unidad perdida En Camino Señor Bien Despejada Rodando ¿Adónde? En Camino Enemigo Enemigo Fundir Sí, señor Saliendo Presente Señor Enseguida ¿Adónde? En Camino Presente Rodando Presente Avanzando Unidad perdida Sí, señor Rodando Señor Bien Necesitas Necesitas Algo ¿Dónde Lo pongo? Ya voy Señor Unidad perdida Sí, señor Guíanos De acuerdo Entendido Listo para con... Ya voy ¿Dónde Lo pongo? Márcalo Ya voy Ya voy Aquí estoy En 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 Camino Preparado ¿O dónde? Entendido Presente Avanzando Sí, señor Avanzando Presente Saliendo Presente Preparado Rodando Presente Avanzando Sí, señor Avanzando Presente Saliendo Presente Para donde Entendido ¿A dónde? En Tránsito ¿A dónde? Entendido Necesito Rodando Preparado Saliendo Saliendo Despejado Plástico Bajo En Camino Preparado Preparado Rodando Saliendo Avanzando Presente Saliendo Avanzando Preparado Rodando Saliendo Sí, señor Avanzando Nos ataque Que ese era Bien Avanzando Sí, bien Prez Avanzando Listo Enseguida Enseguida Enruta En Saliendo Enseguida Bien Enruta Basia Atacada Saliendo Bien Saliendo Enruta Preparado Saliendo Preparado Presente Saliendo Presente Rodando Preparado Avanzando Presente Rodando Preparado Rodando Preparado Al agujero Avanzando Sí, señor Sí, señor Rodando Preparado Avanzando Saliendo Avanzando Pre Rodado Avanzando Base atacada De guardia Reparando Reparado Rodando Sí, señor Saliendo ¿Hay heridos? Qué lío Base atacada Preparado Avanzando Sí, señor Rodando Preparado Al agujero Saliendo Rodando Sí, señor Aliado Atacado Presente Saliendo Edificio perdido Sí, señor Avanzando Presente Sí, señor Avanzando Rodando Preparado De guardia Reparando De guardia Atacado Al agujero Rodando Presente Edificio perdido Sí, señor Presente Hay heridos Reparando Listo Sí, señor En ruta Fundir Despej En Sese Rodando Pre Salir Rodando Unidad perdida Sese Avanzando Aliado Atacado Base atacada Despejado ¿Dónde lo p... Márcalo Ya voy Márcalo Edificio perdido De guardia Qué lío Presente Avanzando ¿Qué necesitas? Qué lío Despejado Ya voy Presente Rodando Presente Saliendo ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? Ya voy Rodando Base atacada Presente Avanzando Presente Rolando Saliendo Avanzando Listo para const... Preparado Avanzando Despejado ¿Dónde lo p... En camino Preparado Avanz... Rolando Presente ¿Dónde lo p... Preparado? Saliendo Presente Rolando Sí, señor Rolando Presente Avanzando Fundir ¡Despejado! ¡Edificio perdido! Presente Saliendo Nos vieron Presente Avanzando Preparado Rodando Fundir Base atacada ¡Despejado! ¡Ya voy! Plástico bajo Rodando Sí, señor Al agujero Saliendo Presente Avanzando Preparado Cargando Sí, señor Avanzando Sí, señor Avanzando Edificio perdido Sí, señor Al agujero Sí, señor Enciende Enemigo Fundir Fundir Necesito En... Enemigo visto Sí, señor Saliendo Sí, señor Avanzando Presente Rolando Preparado Avanzando Sí, señor Saliendo Preparado Rolando Nos vieron Preparado Avanzando Saliendo Rolando Presente Preparado Presente Rolando Ya voy Preparado Unidad Entendida Preparado Avanzando Sí, señor Presente Enciende Presente Avanzando 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 Preparado Presente Entendido Presente Avanzando Avanzando Presente Saliendo Sí, señor Preparado Avanzando Preparado Avanzando Hay heridos En camino Preparado Rolando ¿Qué necesitas? En camino Presente Rolando Necesito Ya voy Unidad perdida Despejado ¿Dónde? Ya voy Necesitas algo Ya voy Preparado Sí, señor Avanzando Preparado Avanzando Presente Saliendo Unidad perdida Presente Avanzando Preparado Rolando Sí, señor César Rolando ¿Qué necesitas? Preparado Saliendo Presente Rolando Presente Avanzando Sí, señor Sí, señor Avanzando Presente Avanzando Sí, señor Rolando Avanzando ¡Avantando! ¡Sí, señor! ¡Avantando! ¡Preparad! ¡Avantando! ¡Aliado atacado! ¡Hay heridos! ¡Ya voy! ¡Reparando! ¡Sí, señor! ¡Rodando! ¡Unidad perdida! ¡Presente! ¡Sí, señor! ¡Saliendo! ¡Presente! ¡Saliendo! ¿Necesitas algo? ¡Ya voy! ¿A dónde? ¡En tránsito! ¿Quién es? ¡En tránsito! ¿Hay heridos? ¡Qué lío! ¡Presente! ¡Rodando! ¡Sí, señor! Presente! ¡Saliendo! ¡Avantando! ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Rodando! ¡Preparado! ¡Avantando! ¡Preparado! ¡Saliendo! ¡Sí, señor! ¡Enciigo! ¡Saliendo! ¡Pre... ¡Avantando! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Presente, rodando En camino Presente Preparado, avanzando ¡Listo! ¡Ya voy! Enemigo visto Preparado Preparado, avanzando Saliendo Preparado, al agujero Presente, enciende Sí, sí, saliendo Necesitas ¡Ya voy! ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¡En camino! Aliado atacado, base atacada ¡Los vieron! ¡Márcalo! Fundido Edificio perdido ¡Listo para construir! Fundido Necesitas ¡Márcalo! Encap ¿Dónde lo pongo? ¡Rodando! ¡Señor! Preparado, rodando Fundido Enemigo visto ¡Despejado! ¿Dónde lo pongo? ¡Ya voy! Sí, señor Saliendo Sí, señor Rodando Presente Sí, señor Presente Avanzando Presente Sí, señor ¡Listo para... ¡Rodando! ¡Listo! Saliendo Avanzo Enemigo visto ¡Nos atacan! ¿Qué es? ¡Enseguida! Sí, señor Saliendo Sí, enrug ¡Ya voy! Preparado Unidad ¡Vandona! Rodando Ya voy ¿Qué necesito? Ya voy ¿Qué necesito? En camino De guardia Cargando Entiende Sí, señor Avanzando Presente Entiende Al agujero Señor Señor Avanzando Preparado Saliendo Presente Rodando Sí, señor Rodando Ayeri Enca Ya voy De guard Enca Ya voy ¿Qué necesito? Ya voy Ya voy De guard Ya voy Preparado Ya Rodando ¡Listo para construir! Plástico bajo Ya voy Ya voy Preparado Ya Ya voy Saliendo En camino Presente Saliendo Presente Saliendo Sí, señor Rodando Saliendo Presente Sí, señor No saliendo Rodando Presente Saliendo Sí, señor Avanzando Sí, señor Avanzando Presente Rodando Presente Base atacada Sí, señor Cargando Presente Rodando Presente Edificio perdido Unidad perdida Preparado Receso Rodando ¿Dónde lo pongo? Enemigo visto Márcalo Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Base atacada Fundido Listo para construir Listo para construir ¿Dónde lo pongo? Edificio perdido Rodando Rodando Márcalo Ya voy Sí, señor Sí, señor Rodando Sí, señor Rodando Presente Avanzando Preparado Listo para construir Presente Despeja Márcalo Plástico bajo En camino Presente Unidad perdida Preparado Entendido Unidad perdida ¿Dónde lo pongo? Necesitas algo ¿Dónde lo pongo? Márcalo Ya voy En camino Márcalo Presente Saliendo Sí, señor Avanzando Sí, señor Avanzando Fundir Unidad perdida Enemigo visto Presente Rodando Sí, señor Saliendo Rodando Presente Sí, señor Saliendo Prez Avanzando Presente Rodando Enemigo visto Presente Saliendo Rodando Saliendo Avanzando ¿Qué necesitas? Ya voy Ya voy Ya voy Preparado Avanzando Presente Saliendo Rodando Sí, señor Enemigo vi Rodando Sí, señor Saliendo Fundir Preparado Rodando Sí, señor Saliendo Preparado Avanzando Sí, señor Enemigo Presente Preparado Que es Bien Hay heridos Qué lío Tene De guardia Qué lío Presente Avanzando ¿Qué será? Avanzando Presente Rolando Rolando Prepa Rolando Avanzando Presente Rolando Presente Avanzando Guía Cargando Unidad Perdida Preparado Avanzando Presente Avanzando Tenemos Compañía List Enrude Saliendo Entendido Unidad Perdida Tenemos Compañía Sí, señor Sí, señor Saliendo Sí, señor Preparado Saliendo Rolando Sí, señor Avanzando Sí, señor Avanzando Rolando Me dieron Presente Saliendo Presente Rodando Guíanos Sí, señor Señor Sí, señor Enemigo Visto ¿Qué necesitas? ¡En camino! Enemigo Visto Los vieron Preparado Avanzando Rolando Sí Enrude Presente Rolando Guía Ya voy Sí, señor Rolando ¿Qué será? ¿Qué es el? Sí, señor Enrude Le veo Atacar Entendido Saliendo Enrude Sí, señor Avanzando Unidad Perdida Unidad Presente Ya voy Presente Presente Avanzando Enemigo Señor Sí, señor Rodando Preparado Presente Sí, señor Bien Pre Avanzando ¿Necesitas algo? Preparado Saliendo Preparado Avanzando Presente Saliendo Preparado Saliendo Saliendo Presente Rolando Unidad Perdida Saliendo Presente Rolando Preparado ¿Qué necesitas? Ya voy ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Reparando Reparando Enemigo Enemigo visto Presente Avanzando Presente Rolando Preparado Rolando Sí, señor Rolando Sí, señor Avanzando Prepa Rolando Prepara Avanzando Sí, señor Saliendo ¿Qué necesitas? Presente De guardia ¡Qué lío! Sí Bien Tenemos compañía Fundir Los disparan Despejado ¿Dónde lo pongo? Márcalo Listo Bien Salí Sí Enrude Avanzando Unidad Perdida Sí Ya voy Ya voy Avanzas Enrude Sí, señor Bien De guardia Reparando De guardia ¡Qué lío! Sí, señor Saliendo Sí, señor Rolando ¿Hay heridos? ¡Qué lío! Prepara Saliendo Tenemos compañía Preparado Presente Sí, señor ¿Necesitas algo? ¡Rolando! Presente Enemigo Presente Avanzando Sí, señor Avanzando Sí, señor Avanzando ¿Qué será? Enrude Preparado No De guardia Ya voy Guíanos Bien Nos dieron Listo Presente Sí, señor ¿Qué será? Hay heridos Reparando Sí, señor Presente Sí, señor Presente 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 Rolando Presente Listo Enseguida Enseguida Enemigo visto Ya voy Ya voy Preparado Preparado Avanzando Saliendo Tenemos compañía Nos dieron Al agujero ¿Qué será? Enseguida Preparado Cargando Entendido Preparado Rodando Presente Saliendo Prepa Saliendo Preparado Saliendo Prepa Avanzando Preparado Listo Enruta Presente Avanzando Unidad Perdida ¿Qué es? Tenemos compañía Presente Sí, señor Enruta Sí, señor Avanzando Rolando Presente Avanzando Avanzando Sí, señor Enemigo visto Sí, señor Saliendo Preparado Saliendo Preparado Saliendo Señor Avanzando Nos ataca Preparado Rolando Preparado Rolando Señor Sí, señor Avanzando Avanzando Rodando ¿Qué necesitas? En camino ¿Qué necesitas? Tenemos compañía ¿Qué será? Ya voy Bien ¿Qué será? Enruta Tenemos compañía Preparado Avanzando De guardia Ya voy Sí, señor Rolando Guíanos Listo Ya voy Listo Viene Avanzando Sí, señor Entendido Ya voy Aquí estoy Unidad perdida Unidad perdida Señor Bien 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 Sí, señor De En camino Preparado Avanzando De guardia De guardia En camino De guardia Reparando Listo Bien ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? Enca ¿Necesitas algo? ¡Rodardo! ¡Cuidad perdida! Sí, señor Presente Avanzando Saliendo Presente Enseguida Enemigo bien ¡Nos atacan! Sí, señor Saliendo Sí, señor Saliendo De guardia ¡Qué lío! Sí, señor Rodando Enciende Unidad perdida Presente Saliendo ¿Qué necesitas? ¡Qué lío! Sí, señor Avanzando ¡Listo! ¡Bien! Presente Enciende Unidad perdida Unidad perdida Presente Saliendo Tenemos Saliendo ¿Necesitas algo? Prepa... Avanzando Sí, saliendo Preparado Preparado Avanzando Necesito Necesito En camino ¿Dónde lo pongo? Rodando Necesito Despejar Márcalo Presente Salía Enemigo visto ¿Hay heridos? Nos atacan Guíanos Sí, señor Sí, enseguida Sí, señor Ya voy Enemigo visto Pasí atacada ¡Listo! ¡En camino! ¿Dónde lo pongo? Rodando Sí, saliendo Bien Hay heridos En camino Enemigo visto No he entendido Sí, ya voy Sí, señor Sí, señor Avanzando Guíanos Ya voy Guíanos Avanzando Preparado Saliendo ¿Qué será? Sí Avanzando Nos ataca Saliendo Enemigo visto ¿Qué necesita? En tránsito Sí, señor Rodando Presente En ruta Nos atacan Sí, señor Enemigo visto Listo Bien Listo Saliendo Preparado Avanzando Presente Rodando Nos atacan Presente Saliendo Presente Saliendo De guayaboy Listo Enciende Presente Enseguido Avanzar Saliendo Avanzando Avanzando En ruta Unidad perdida Presente Avanzar Bien Preparado Avanzando Presente Saliendo Enemigo Sí, señor Avanzando Crecer Bien Sal Bien Saliendo Enseguida Sí, señor Sí, señor Bien Sí, enseguida Sí, señor Saliendo Avanzando 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 Hay heridos Listo Vale Nos atacan ¿Qué será? Saliendo Enseguida Avanzando De guardia Ya voy Enemigo Visto ¿Qué será? ¿Hay heridos? Ya voy Reparando Sí, señor Saliendo Sí, señor Vale Preparado Saliendo Rolando ¿Qué será? Entendido De acuerdo ¿Qué necesita? En tránsito De guardia Atacándote Unidad perdida Preparado Guíanos Atacando Presente Enemigo Visto Sí Saliendo ¿Qué será? Bien Guíanos Enciende Señor Entendido Enemigo Visto En camino Presente Atacando ¿Qué será? Saliendo Sí Ya voy Señor Saliendo Listo Sí, señor Los disparan Unidad perdida Señor Saliendo Saliendo Atacando ¿Qué será? Avanzando Listo Sí, señor En ruta Sí, señor De acuerdo Los vieron Sí, señor Sí, señor ¿Qué será? Ya voy Presente Saliendo Sí, señor Saliendo Sí, señor Ya voy Sí, señor Unidad perdida Listo Sí Sí, señor Presente Enemigo Enemigo Visto Listo Atacando Sí, señor Sí, señor Avanzando Sí, señor Avanzando Vale Sí, señor Rodando Sí, señor Avanzando Avanzando ¿Hay heridos? Sí De acuerdo Unidad perdida Entendido Listo Avanzando Saliendo Atacando Presente Vale ¿Qué necesita? En ruta Presente En ruta Presente Atacando Sí, señor Entendido Sí, señor Rodando Sí, señor Rodando Atacando Atacando Avanzando Avanzando Rodando De guardia Bien En ruta Listo Enemigo De acuerdo Enemigo Unid